En definitivo, el Banco a través de la circular del Banco Central dispuso que a partir de la semana que viene la atención sea a través de turnos online, a través de turnos en la página web. En ese sentido, el Banco a partir de la semana del 13 al 17 dispone de que el lunes se atiendan clientes con terminación de documento entre 0 y 1, martes 2 y 3 y así sucesivamente. ¿Cómo va a ser este sistema? Bueno, el cliente va a ingresar a la página, va a solicitar el turno para la operación que desea realizar. Esto es más que nada para el sector comercial del Banco Individuo y de Banca Empresa. Todas las operaciones que estamos atendiendo para el sector de asistencia para la emergencia del COVID-19, a MIPIMES, y todo lo que es préstamos, tarjetas de crédito de Banca de Consumo. Se van a atender aproximadamente 10 clientes por franca horaria, 10 clientes por hora, o sea, en ese sentido nosotros deberíamos disponer de 2 agentes por plataforma para que cada uno de ellos atienda 5 clientes por hora, 60 clientes por día y eso va a ser el aproximado por semana. Hay que tener en cuenta que el sistema, una vez que acepta el turno que uno solicita por la web y de acuerdo a la terminación del documento, te va a enviar un mail indicándote el horario que vos deberías asistir a la sucursal. Bien.